Entre gritos de alegría, llantos de alivio e incluso bailes, ha celebrado la familia de Hassan Amar la noticia de la paralización del derribo de su vivienda. La orden emitida por la Consejería de Fomento, en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, había fechado para las 10 de la mañana de hoy el inicio de los trabajos de demolición. Sin embargo, desde antes de las 8 ya había congregados ante el número 12 de la calle Vista Hermosa, decenas de personas decididas a apoyar la causa. ¡Hazan, amigo! ¡Estamos contigo! ¡Sí se puede! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Sicópata! ¡Vamos! El momento más tenso se ha vivido a las 9 en punto cuando los agentes de la policía local han solicitado el desalojo voluntario de la casa. La petición ha sido declinada por los propietarios del inmueble entre multitud de muestras de rechazo por parte de la muchedumbre congregada. Los accesos a la calle habían sido anulados por multitud de coches al tiempo que varias pancartas de apoyo vestían la fachada de la casa, tomada por familiares y vecinos, mujeres y niños principalmente. Su dueño, que padece problemas crónicos de corazón y ha sido ingresado en numerosas ocasiones durante los últimos días por crisis de ansiedad, invertía sus últimos esfuerzos en demostrar papel en mano la legalidad de su propiedad. Defiende que tiene todos los papeles en regla, desde la cédula de habitabilidad hasta el certificado catastral que fecha la construcción de la casa en 1934, mucho antes del inicio de las construcciones ilegales en la zona. Saben que tengo razón, saben que tengo todos los papeles en regla, si no, no estaría aquí la gente apoyándome. Si yo mismo se hubiese, no tenía los papeles, no estaría aquí, hubiera desalojado ya. Pero si yo ahora no pienso desalojarme mi casa, esta es mi casa. Me ha costado todo eso de mi vida, hombre, por favor. Lo que quiero es mi solar, lo que quiero es mi casa. Y yo no tengo ninguna obra 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 en el callejón. Están todos, el catástrofe lo tengo. Son precisamente las edificaciones ilegales las que motivaron a finales de los 90 que la vecina de al lado, Yamina Alavi, iniciase un proceso judicial reivindicando el derribo de las construcciones que habían hecho desaparecer la antigua travesía Alferez Fernández Martín, ahora rebautizado como Callejón del Monte. La denunciante, que tiene que en propiedad tres de los inmuebles de la calle, ha tenido ya problemas con varios vecinos. La policía, todos los días, igual, todos los días, igual, estoy alta y me ha salido de la casa. Casa con una impotencia, mira, no estoy exagerando, estoy diciendo la verdad, con una escayola y ella tirándola de los pelos. Salí, digo, por favor, que es una injusticia, porque están haciendo esto con esta pobre mujer. Y la pobre, le han hecho la vida imposible hasta lograr que salga de su casa. Y ahora ha pretendido, lo está haciendo con la otra casa y con la de mi hermano. Algunos de los presentes cuestionan el origen de las influencias de esta vecina, a la que relacionan directamente con el Partido Popular y con el bufete de abogados que dirige Blas Jesús Inbroda. Se supone que esta es la mercenaria que tiene Inbroda aquí, que es la que aglutina los votos. O sea, por cada barrio hay una persona que se dedica a aglutinar votos, 500 papeletas. Se la rellena y ella la lleva al consistorio. Por eso ella tiene tanto favoritismo y tiene como el día que la defendió un buen bufete de abogados a final PP. O sea, que esto huele a podrío y a corrupción por todos lados. Engañan a la gente. A mí me han ofrecido aquí 10.000 por votar por ellos, por el Partido Popular. Y lo ha rechazado. Por eso me tienen la vida así. La familia de Hassan tan solo reclama la oportunidad de poder defender en los tribunales la legalidad de su propiedad. Una oportunidad que, según Alegan, no tuvo en su momento, puesto que el proceso judicial se llevó a cabo cuando él cumplía pena de prisión y posteriormente asesorado por un abogado de oficio que no luchó el caso como debiera. Un proceso, según sus actuales letrados, plagado de lagunas. Cuando cualquiera de nosotros nos vemos afectados por algún problema o nuestra vivienda o sobre nuestros intereses. Va a hablar en un juzgado lo normal es que nos llamen y nos avisen para que podamos comparecer y defender nuestros intereses. Resulta que este señor en ningún momento ha podido o ha tenido la oportunidad de comparecer y de personarse en ese procedimiento administrativo judicial para defenderse. Eso en primer lugar. Pero mucho más allá de eso estamos hablando de una casa que aparece incluida en el Poder General de Ordenación Urbana. Es decir, que aparece amparada por la legalidad vigente. Ahora voy a por ellos. Todos. Ya los tengo denunciados a todos. Al Sumento, a la Ciudad Autónoma, a los directores de obra, a todos. Tengo el día 10 de declaración de la policía. Porque este es mi directo, esta es mi casa, legalmente, con todos los papeles. La orden de paralización de derribo va a permitir ahora a la familia Amar presentar todos los papeles que obran en su poder. El Partido Socialista ha puesto a su disposición los servicios jurídicos de esta formación, al tiempo que ha presentado esta mañana un recurso de alzada para tratar de paralizar el derribo. Este hombre, por diferentes circunstancias, no ha tenido oportunidad de defender su causa. Lo que nosotros pedimos es tiempo, tiempo para poder conocer de forma completa el expediente administrativo de esta sentencia y tiempo para que este hombre pueda, de verdad, defenderse y justificar la legalidad de la construcción de su casa. Por su parte, el viernes, Coalición por Melilla se presentaba también como acusación particular en la causa de Hassan Amar. Una vez conseguida la paralización, el propietario del número 12 de la calle Vista Hermosa asegura que esto es solo un punto y seguido en una historia en la que todavía queda mucho por escribir. Y por primera vez, ahora, él tiene la palabra.